quieres que se humille, te suplique, te pida perdón y te ruegue regresar, haz este ritual, no fallará, este es un secreto de bruja, vamos a necesitar un recipiente negro, yo tengo este pero pueden ocupar cualquiera, de preferencia que tenga tapa, puede ser un jarrito, algo que tenga tapa, un cigarro con el nombre completo de esa persona, el nombre tiene que empezar de aquí de la punta y terminar el apellido en la boquilla y un poco de miel que ustedes se van a untar en la boca, se van a poner miel en su dedo índice de la mano derecha en los labios, así, completamente cubiertos, con una velita blanca van a encender su cigarro, de la siguiente manera, no importa que no fumes, tú puedes extraer el cigarro, nada más así un poco y tirar el humo en el cantarito o en el vasito negro, y vas a decir, así como yo lloré, tú llorarás, así como yo te he buscado, tú me buscarás, y lo mismo que yo he sufrido, tú lo sufrirás, siete veces extrayendo el humo y tirándolo adentro del recipiente negro, el cigarro se va a terminar de consumir en el recipiente negro, después de que se consuma, ustedes le van a echar suficiente miel y van a tapar el vaso o el recipiente y lo van a poner tres días abajo de su cama, al tercer día lo tiran y espérense sentadas que esa persona va a ir a tocar a pedirte perdón y a humillarse, y si no, puede ser mucho antes, pon en los comentarios, hecho está.